¡Suscríbete al canal! En esta ocasión nos vinimos a cargar un viajecito de carbón por acá para los lados del valle Esperele, ahí estamos aquí a mi parcero ¡Dele, dele, dele! Entonces, pues comencé aquí, quería comenzar allá en el acopio Pero pues es que la carretera, Ave María, está un poquito complicada Entonces, vamos a ver qué tal Y es que comenzamos con este pedacito aquí, medio mamacita aquí Por ahí no pasa el trailer, ese es el problema Pero bandero, ahí vamos No, marica Eso no pasa ahí, huevo Eso es lo que sí que tiene jamaco Que ahí dale espacio para el cartel a la mula Pero se quitan jamaco Por la arma de ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Antioquia es un departamento del noreste de Colombia Que se sitúa en su mayor parte en la cordillera de los Antes Y se extiende hacia el mar Caribe En el centro del Valle de Aburrá La capital departamental es Medellín Muy cerca a este lugar A donde vamos a ir a cargar el viaje de carbón Por ende, prácticamente Esta montaña que estamos trepando Se vuelve un poco compleja Y más porque el estado no está presente aquí en estos lugares Pueden ver que la infraestructura vial es pésima Entonces también por medio de mis videos Quiero hacer un llamado al estado Para que mejore la vía de estas carreteras Suave, suave Dele, dele, dele Dele pa' atras Dele, dele, dele Dele, dele, dele Dele, dele, dele Dele pa' atras Dele que ahí tiene espacio Espere, espere, espere Ya, hágale Dele, 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 dele Pero únicamente no quiero mostrarles esto Las carreteras en pésimo estado, eso es muy normal Quiero mostrarles esto Lo hermoso que es Colombia, Antioquia En este momento nos encontramos llegando al municipio de Amagá Que es de la República de Colombia Y está situado al sureste del departamento de Antioquia Que limita con el departamento de Angelópolis Al sur con Feredonia Y con Venecia Al oriente con el municipio de Caldas Y al occidente con Titiribí En este momento vamos pasando la última curva prácticamente para llegar a Amagá Pero quiero contarles una historia antes de llegar a Amagá Resulta que aquí hay una historia muy curiosa Si bien es cierto que este territorio anteriormente era poblado por indios Cuando llegó el primer conquistador español Que fue Álvaro de Mendoza Sucedió algo muy curioso ¿Por qué? Porque en un inicio lo llamaron el monte del pueblo de las peras ¿Pero por qué lo llamaban así? Porque allí fue donde conocieron el aguacate Entonces quería comentarles esto O esta breve historia tan interesante Bueno les comento lo que está pasando en este momento El sitio de carga de carbón Ya lo pasamos Pero no había donde dar la vuelta Y supuestamente aquí en este pueblo Que es Amagá Creo, si no estoy mal Ya les confirmo Aquí podíamos dar la vuelta Exactamente allá donde está Sauceta Pero no hay espacio Entonces Parece que estamos Embalados Vamos a ver Cómo nos va Realmente es que por acá no debería pasar Una tractomula de este calibre Vea por allá están diciendo que por allá no cae Vea por allá están diciendo que por allá no cae Otra cosa muy importante que me gustaría contarles es la economía de esta región. En este lugar prácticamente vamos a encontrar dos actividades principales como lo es el carbón y la agricultura. Obviamente el carbón porque pues inicialmente nosotros venimos a cargar un viaje de carbón, pero la agricultura como se ve evidenciado también dentro de la cual encontramos el café. Pero no obstante hace algún tiempo o más o menos a los inicios de esta comunidad también se vio evidenciado lo que era el tabaco y la caña de azúcar. Sin embargo principalmente el carbón y el café. Aparte de contarles sobre la economía también quiero contarles sobre la demografía. ¿Qué quiere decir esto? La población aproximadamente de esta región es de 30.227 habitantes, esto para el 2018. Exactamente para el 2021 no sabría decirles cuántas son. Sin embargo estamos hablando de que estas 30.227 personas se transportan a través de buses. Este municipio de Amagá cuenta con un sistema de buses intermunicipales que conectan con el municipio de Medellín. Además ofrecen servicios con destino al municipio de Caldas. También cuentan con algunos vehículos que son enviados a las veredas y a los corregimientos cercanos como Camilo C, La Clarita y Minas para conectarlos con el centro del municipio. Esto es cuando uno se da cuenta que el estado tiene muy abandonado a esta clase de poblaciones. Siendo Antioquia un departamento tan hermoso, lleno de tanta cultura, de ciudades representativas como lo es Medellín. Tenemos esta clase de municipios que se evidencia totalmente el abandono, estas carreteras, incluso dentro del mismo pueblo de Estapadas. Bueno entonces supuestamente tenemos que dar la vuelta aquí. No sé si la podemos dar, de pronto sí, hay un poco de espacio. Vamos a ver. No sé si la podemos dar, de pronto sí, hay un poco de espacio. Marica, déle adelante y peguen la más acá a ver. Dele, 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 dele. Dele, 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 dele. Dele, dele que aquí va bien, dele, dele. Dele, dele, dele. Dele que aquí va bien, dele, dele. Dele, 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 dele. Pártala, pártala. Dele, dele, dele que aquí tiene espacio. Dele, dele, dele. Dele, dele, dele Dele escala, dele, dele, dele Que aquí tiene espacio Dele, 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 dele Dele pues, dele pues Dele, dele, dele Dele, dele, dele Dele, dele, dele Ahí va bien, ahí va bien Yo creo que, maricas No da huevo Dele, dele, dele Dele, dele, dele Dele, dele, dele Dele, dele No da huevon Ahí no da No da, marica No da Dele, dele, dele Dele, dele, dele Dele, dele Dele, dele, dele Suave, suave Suave, suave Dele, dele Dele, dele Mándela así ¡No caes, no caes! ¡Ságuela para acá! ¡Dale, para el otro lado! ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡A la derecha, pero le montamos una piedra! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! ¡Uy! Te digo que es una piedra ¡Ahí le sale! ¡Ele, ele, ele! ¡Ele, ele, ele! ¡Hágale, que ya salió! ¡Ya salió! ¡Ele, ele, ele! ¡Ele, ele, ele! ¡Dele, ele, ele! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Dele, dele, dele! ¡Ey! ¡Ele, ele, ele! ¡Dele, dele, dele! ¡Ele, ele! 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 ¡Ele! ¡Ele, ele! ¡Ele, ele! ¡Ele, ele! ¡Ele, ele! ¡Ele, ele! ¡Ele, ele! ¡Ele, ele!